¡Qué coincidencia! Pero todo fue mi culpa. Estoy segura que no querías verme otra vez. Me enteré que Kinua va a renunciar al restaurante. Esa persona es su mamá. Es madre de Kyoko. ¿Qué? ¿Kinua es Kyoko? Si se vuelven a separar, dudo que se vuelvan a reencontrar. Ritsu, eres el lazo que las une. Tienes que hacer algo por ellas. ¿Qué tienes? ¿Kinua? ¿Estás bien? No, Mario. No es nada grave. ¡Kinua! ¡Señora! ¿Qué quieres? ¡Señora, díganos algo! El Dr. Hanayama me lo dijo todo. Ya sé que Kinua... ...que Kinua es tu madre. Por eso... ...tienes que venir conmigo. ¡Ritsu, llegaste! ¡Mama! ¿Cómo se encuentra? Tuvo un derrame pequeño. Está en coma inducido. Una comida para el corazón. ¿Mamá tiene algo que ver con ella? ¿Mamá tiene algo que ver con ella? El tío Keizu que me dijo que nuestra abuela había muerto hace años. A mí también. ¿Lo sabes desde hace mucho? El Dr. Hanayama me lo contó hoy. Pero no entiendo por qué mamá no nos lo contó. Tiene razón. Se encontraron en el restaurante. Kinua se divorció y dejó a su familia cuando mamá estaba en octavo grado. Nuestra mamá nunca supo dónde estuvo los últimos 32 años. ¿Estás diciendo que lleva años trabajando en nuestro vecindario y que por pura coincidencia tú estás trabajando con ella? ¡Nadie creería eso! El Dr. Hanayama cree que esto no es una coincidencia. Si son madre e hija, ¿por qué no se presentaron? ¿Por qué no me dijo mamá que nuestra abuela todavía estaba con vida? No tengo idea. Esa es la verdad. Bueno, pero voy a preparar la cena. ¿Vas a preparar la cena? No tengo hambre. No te rías, camarada. Tu estómago no miente. Les cocinaré algo delicioso. Aún estando en momentos difíciles, nos sentimos mejor si comemos algo delicioso. ¿No es cierto, Ritsu? Ahora siento que... No puede ser una coincidencia que Kinua haya estado cerca de nosotros. Tal como dice el Dr. Hanayama. ¿La amabilidad puede herir a las personas? Solo es una excusa de alguien que no quiere ser lastimado. Ese pequeñito no es tu única familia, Ritsu. Tienes que pensar muy bien. Otra vez, ¿qué es lo que deberías hacer? Las palabras de Kinua hacia mí siempre fueron directas y duras. Pero siempre me ha apoyado también y ha tratado de guiarme. Creo que tal vez Kinua puede haber estado buscando a su verdadera hija a través de mí. Escuché que mamá renunciará al restaurante. Lo decidió porque la vi ahí. Es que ella cree que sería mejor para las dos si Kinua desaparece. No quiere llegar a ser una carga para ti. Eso es debido a que tienes tu propia vida ahora. Perdón que te lo pida, pero podrías cuidar a Kinua un rato. No esperaba que fuera hospitalizada. Así que necesito ir por sus cosas. Sí. Te lo agradezco. Por favor, despierta. Madre. ¿Reaccionaste? Por fin lo hiciste. Iré por el doctor. Kinua... ¿Ya despertó? Iré por el doctor. ¿Qué es lo que pasa? Tuviste un leve derrame. Como fue detectado a tiempo, no será nada serio. Madre, estoy tan contenta. Vete a casa. ¿Qué? Yo ya no puedo. Ser tu madre. Vete a casa ahora. Vete. Hazlo ya. Tienes que irte. Vete. 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 Ritsu. ¿Nos estás haciendo el desayuno? No pude dormir. ¿Y cómo está Kinua? ¿Está consciente al fin? Es un alivio. Le conté a Shirabe y a Kanade... ...la relación entre tú y Kinua. Muchas gracias. Creo que yo también hablaré con ellos. Es necesario que lo haga. Ya estoy aquí. Yo haré el desayuno. Está bien. Yo lo haré. Así podrás descansar. Te despertaré en una hora, ¿sí? Gracias, hijo. Entonces... ...me despiertas. ¿Cómo te atreviste a correrla? Ella te cuidó toda la noche. Cállate. Regresa... ...y prepárate para abrir hoy. Hoy no abriremos. No puede ser. Perdóname... ...por causarte tantas molestias. Por favor, Kinua, no digas eso. Lo que tú necesitas es recuperarte. Ay, mi cuerpo está tan rígido. Director, ¿en dónde vamos a almorzar hoy, eh? Aquí mismo. ¿Qué? Le pedí a mi madre que me mandara un almuerzo en un vento. Pensé que sería bueno almorzar aquí mientras platico con Kayakawa y Tamaki. Así que... ...¿me les puedo unir? Por supuesto. Muchas gracias. Me pregunto qué clase de almuerzo es. Ya que es ligero, podría ser un sándwich. Te compraré un café después del almuerzo. Vamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Hay diferentes tipos de mamás allá afuera. ¿Qué pasa? Te he notado extraña desde hace rato. ¿Qué sucede? Tamaki, oye... ¿Sabes a qué hora llega Keizuke a casa hoy? ¿Qué? Cierre... Abra... Continúe. Solo tiene un síntoma menor, como esperaba. Creo que no tendrá ningún problema secundario y se podrá ir a casa en una semana. Me alegro. Muchas gracias. Cuídese. Sí. Oh, Ritsu. También veniste a verme. Yo... No soy el único. Ambos saben sobre la relación entre usted y mi madre. ¿Qué? Bueno, es tiempo de que me retire. Se la pasa diciéndome que tengo que abrir el restaurante. Me sorprendió que se desmayara así, de la nada. Lamento asustarlos. Pero... Me da gusto ver que está bien. Es nuestra verdadera abuela. Debería habernoslo dicho. Sentí algo extraño porque... ¿Usted sabía que yo era la hermana menor de Ritsu cuando la conocí? Ay, tú no te pareces a Ritsu. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que nunca te has visto la cara en el espejo? Yo me veo mucho mejor que tú. Ya cállate, cana de gorda y fea. No sé fea. Silencio, chicos. Esto es un hospital. Los sentimientos. Ya ves lo que haces. Pero todo es tu culpa. Nos regañaron a los dos. Fue tan vergonzoso. Hermana, ¿de qué quieres hablar? Keizu, ¿qué? Encontré a nuestra madre. ¿Qué? Está trabajando en un restaurante llamado Misaki. Ritsu trabaja con ellos como mesero. Descubrí que ella ha estado trabajando ahí durante 12 años. Ha estado cerca de nosotros todo este tiempo. Ayer tuvo un derrame y se está quedando en el hospital de Daisuke. Ya que fue detectado a tiempo, podrá regresar a casa en una semana. Después de tantos años, ¿qué acaso es un chiste? Yo no quiero verla. No la perdonaré. No tengo nada que ver con ella. Para mí ella no existe. Keizu, ¿qué? Kyoko. ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Es por ella que tuviste momentos muy difíciles en la vida debido a su ausencia. Tuviste que lavar, limpiar y cocinar. Tuviste que hacer todo el trabajo. No fue tan duro, ya que todo el tiempo tú y papá me ayudaban. Kyoko, tú querías ir a la universidad. Pero te diste por vencida y conseguiste un trabajo para ayudarnos. Gracias a tu sacrificio pude ir a la universidad. Eso ya no tiene importancia. ¡Claro que la tiene! Hermana, no le tienes rencor. ¿No la odias? ¡Fue ella quien nos abandonó! La odiaba como no tienes idea. Pero cambié de forma de pensar gracias a Taiyo. Aprendí de él que sería una pérdida de tiempo odiar a alguien o guardarle rencor. Sería mejor ser positivo y seguir adelante. Empecé a pensar de esa forma. Keisuke, ¿podrías ir a verla conmigo? Yo no soy tan ingenuo como tú. No la perdonaré, pase lo que pase. Si está hospitalizada o no, ¡eso no me importa! Cariño, ¿en serio ya no seas tan infantil? ¿Por qué no vas a verla? ¡Cállate, no es asunto tuyo! ¡Cállate, no es asunto tuyo! Cariño. ¡Es todo! ¡Keisuke! Lo lamento tanto. A veces, papá es demasiado terco. Tranquila, estoy bien. No puedo culpar a Keisuke. Para ser honesta... Siendo honesta, no tengo idea de cómo acercarme a mi madre. Ay, Kyoko. Dígame cómo se siente, señor Akinue. Ha pasado tiempo. Soy Hanayama. Laizuke Hanayama. El novio de la infancia, de Kyoko. Ah, el niño de la carnicería. Así que ahora eres doctor. Así que el mocoso que conocí ha triunfado en el mundo. Todavía tiene una lengua afilada. Tal y como era antes, pero suena que está bien. Les he estado diciendo que estoy bien. Ya déjame ir de inmediato. No puedo, señora. Tiene que quedarse una semana. Me convertiré en momia si me quedo una semana. Desapareció 32 años. Una semana no es suficiente para que Kyoko y yo nos pongamos al corriente. De cualquier forma, lo que tiene que hacer ahora es descansar. Regresaré a ver su avance. Kyoko te contó sobre la señora Akinue. No entiendo lo que pasa por la cabeza de mi hermana. Ella fue la que más sufrió. ¿Cómo puede conservar la calma? Kyoko primero no sabía cómo lidiar con todo este asunto. Es por eso que no pudo hablar de ella en mucho tiempo. Comprendo los sentimientos que tiene mi hermana. Y yo no sufrí tanto en comparación con ella. Pero mi hermana tenía 14 años cuando se fue. Kyoko tuvo que madurar muy rápido y hacerse cargo de la familia. Ella se sacrificó. Kyoko cambió cuando conoció a Tayo. Consiguió a alguien que la apoyaba. Y consiguió una familia. Kyoko ha encontrado a su propia felicidad. Por eso debería seguir adelante. Que hizo que no seas terco. Solo estás empeorando la situación. Es solo que... No puedo perdonarla. No puedo. ¿Sierves? Sí. Porque tengo turno de noche mañana. Ya llamé a un taxi. Ah, muchas gracias. De nada. Disculpa. Eres la madre biológica de Ritsu, ¿no es cierto? Ah, soy Daisuke Hanayama. Un doctor del Hospital General Seisen. Conozco a Kyoko desde hace muchos años. También conozco a Ritsu desde que era niño. Kyoko y su familia han pasado por mucho, pero aún así sonríen. Si estás con ellos, seguramente también podrás sonreír. No importa qué adversidad enfrenten. Ellos siempre... son positivos. Lo siento mucho. Un extraño no debería decir eso. Lamento todas las molestias. Yo lo llevaré a casa. Keizuke, vámonos a casa. Vamos. Ya voy. No olvides nada. Vámonos. Oye, ¿Quién no solía pintar? ¿Qué? El doctor me contó que se había ido a Italia para ser pintora. Mi madre abandonó su sueño de ser pintora cuando no estuvo a mí y a mi hermano Keizuke. Pero continuó pintando un cuadro o dos cada año. Cuando envió uno de ellos a una competencia, ganó un premio. Y así es como revivió su sueño. ¿Qué tipo de madre era Kinoe? ¿Qué tipo de madre era Kinoe? Kinoe? Pero... ella siempre tenía una sonrisa para nosotros. Ella es igual que tú. Tú también tienes siempre una sonrisa para nosotros. Mi madre también era buena cocinera Aprendí a cocinar con ella la mayoría de los platillos que ustedes disfrutan ¿En serio? Pero jamás me enseñó a hacer el medallón de hamburguesa ¿Qué? Mi madre ha envejecido Y ahora ella es tan frágil Mamá, ¿podrías entregarle esto a Kinue? Debes verla otra vez De otra forma Es que ella No me quiere a su lado Yo ya no puedo ser tu madre Vete a casa ahora Tienes que irte Además Además ¿Además qué? Lo entiendo Pero ¿Podrías guardarlo? Yo no creo que Kinue Deba dejar el restaurante Estrellita ¿Dónde estás? Me pregunto ¿Quién serás? En el cielo O en el mar Un Llama Te ¿Por qué no vas a verla? Tengo tanto miedo De lastimar a mi madre Me dio un sermón Me dijo que lo lamentaría Si dejaba a Rook Por favor dígame todo lo que sepa de ella Supongo que te pareces a la abuela Después de todo ¿Qué? ¿Quién te enseñó a cocinar Este medallón de hamburguesa? El señor Misaki Me enseñó Es por eso que las hamburguesas Le traen recuerdos Muy tristes Richo Quiero confiarte algo Si perdemos a Kinue Así Todos nosotros Lo vamos a lamentar ¿Quién te enseñó a cocinar?